Pues es que nos trae el vivo recuerdo de lo que sería ese teléfono, el Express Music y lo estamos viendo aquí en el Congreso Mundial de Móviles, en primera instancia, lo podemos tener, ponerle las manos, es un muy bonito teléfono, es económico, práctico, aquí les cuento sus características. Nokia 5710 Express Audio, acá lo vemos, es un equipo pequeño, es un equipo práctico y que está en esa gama de entrada de Nokia, se llama Nokia 5710 Express Audio que va a estar disponible para todos ustedes en el mercado por un precio aproximado de unos 90 euros aproximadamente el que tiene este Nokia Express Audio Nokia 5710. Lo más interesante, chan chan, en la parte de atrás, vamos a ver y abrimos su tapita, sube y baja la tapita, se siente bastante liviana y aquí podemos encontrar estos audífonos que me decían en este caso que es un demo en el stand, pues no son los que corresponden a este equipo pero son iguales, en forma iguales pero en color distinto. Unos audífonos que se sienten bastante livianos con esta combinación de colores que para el teléfono que le toque es bastante bonita y con estos imanes que permiten que se peguen a tu teléfono para recibir la carga. Unos audífonos que deben funcionar bien porque de esta manera vamos a tenerlos allí, funcionan, se conectan vía Bluetooth a tu dispositivo móvil y acá se guardan para que no tengas necesidad de tener una caja adicional. Aquí tenemos una camarita sencilla en la parte de atrás para nuestro Nokia 5710. Ahora, si te preguntas qué tiene el equipo, por supuesto, vamos a tener un menú completo con algunas características que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, nuestro tradicional juego de Nokia, véanlo acá, la culebrita, pero una culebrita ya un poco más moderna y tenemos varias aplicaciones. Bien, puede que se conecte a internet a través de las redes móviles y de esta manera vas a poder ingresar no solo a tu navegador de internet, sino también a redes sociales como Facebook o posiblemente acceder a música que tengas guardada en tu equipo o quizás también a la radio. Vean que yo puedo poner aquí la radio y además no necesito un dispositivo adicional para recibir la señal como sucedía en otros equipos. Aquí ya la estoy escuchando. En este caso no necesitamos los audífonos como sucedía normalmente. Claro, perfectamente escuchamos la radio ahí. No tenemos ningún problema, pero lo mejor sería con nuestros audífonos que están en la parte de atrás. Algo también que nos recuerda el Express Music de hace más de 15 años son sus botones físicos, bajar volumen, subir volumen y también acá los de avanzar, los de pausar la música y eso me llama la atención. Esta pantalla estamos hablando que es de 2,4 pulgadas, TFT, LCD, 240 píxeles. Es un procesador, el Unisoc T107 para este dispositivo. Ahora, estamos hablando también de su cámara. Aquí es 0.3 megapíxeles. Es una cámara bastante compacta, sencilla. No necesitamos nada en un equipo que no cuesta más de 80 euros en el mundo y podemos aumentar su capacidad de almacenamiento quitando su tapa. Vean que por aquí la podemos hacer. Ahí vamos a hacerlo como un teléfono de antaño. Fácilmente lo podemos quitar ahí para que podamos acceder a su aumento de capacidad de almacenamiento. Y en cuanto a su batería, 1,450 miliamperios. Bueno, pues es una batería compacta. No vamos a necesitar mucho más, pues porque al fin y al cabo su pantalla no es que consuma muchísimos recursos de este dispositivo. Entonces, Nokia 5710, sí, lo estoy diciendo bien. Nokia 5710 Express Audio. Nos lo trajo Nokia en el 2022. Solo hasta ahora le podemos poner las manos encima en este Congreso Mundial de Móviles 2023. Un muy buen, bonito recuerdo para que no se quede aquí en el corazón. Espero que les haya gustado este video. Si no se han suscrito al canal, corriendo, cliquen en el botón de suscripción, activen las notificaciones para que les lleguen a cada vez que publico un nuevo video. Y en otras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, de TikTok, hasta en Kawaii publicamos contenido de tecnología. Y en nuestro sitio web follow.co para más información de tecnología y tendencias digitales. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo. Chao, chao. Chao.